Estamos vendiendo algunos artículos de la canasta básica bajo costo, tenemos consulta médica gratuita con medicamento incluido, asesoría psicológica, asesoría legal, realizamos una campaña de escacharización y limpieza también en este sector de fundadores y pues muy contentos de estarles cumpliendo a la gente con el compromiso que hicimos, de además de cumplirles y representarlos dignamente en el Congreso, de que íbamos a ser diputados cercanos a la gente y bueno, hoy estamos aquí cumpliendo con la palabra empeñada, ya recorrimos prácticamente los cuatro municipios que comprenden este distrito electoral, Acuña, Jiménez, Morelos y Zaragoza con nuestras brigadas y unidades y bueno, le vamos a dar hasta que el clima nos lo permita, ya estamos próximos a que inicie la temporada de frío, pero vamos a continuar mientras el clima nos lo permita, realizando cada 15 días nuestras brigadas de unidad en los distintos sectores de Acuña y de los municipios que comprenden este distrito electoral. Estamos subsidiando una parte del costo de estos artículos de la canasta básica, precisamente apoyando a la economía familiar.